Una vez que hemos instalado la aplicación WinSCP, la abrimos y para conectarnos escribimos en hostname maherit.cesbima.upm.es. En username escribimos nuestro nombre de usuario de acceso a la máquina y en password escribiremos nuestra contraseña. Si la conexión se establece correctamente se nos abrirá la ventana de WinSCP en lo que la parte derecha será nuestro espacio en la máquina y la parte izquierda será el espacio en nuestro equipo. Por ejemplo, si quisiésemos descargarnos un archivo de la máquina a nuestro equipo bastaría con arrastrar de derecha a izquierda dicho archivo. Se nos abrirá una ventana de confirmación de descarga y al pulsar OK se descargaría en mis documentos que es la ubicación actual de la parte izquierda de la ventana de WinSCP. Si por ejemplo ahora lo que queremos es subir un archivo a la máquina, elegimos el archivo y lo movemos a la parte derecha. Se nos abriría una ventana de confirmación y al pulsar OK el archivo ya estaría subido. Para salir pulsamos en la X y confirmamos el cierre de sesión.